No quiero escucharte, no quiero escuchar tu voz ya, yo no te quiero ver, o sea que buscas ya no quieres ver ya Mira Solo ahí, eso es visto ahí comportante, como hombre Ya, ven, ven, ven. ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Qué mula! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! No me gusta que me toquen ahí. No me gusta que me toquen ahí. ¿Qué querés? ¿Qué cosas quiero escuchar yo ahora? Que te vas a casar con ellos. Me invitan a tu velorio. Velorio. Ve, va a haber velorio. Flaca, flaca de esta carne. Ay, flaquita. Ya, ya, ve. Ya, ve, ve, ve. Te platíamelo, te platíamelo. Te platíamelo. ¡Clara! Ya, un poquito más y... ¡Vos, pásame! Se regresó. Mira, tú, tú. Te vas a explicar, te vas a explicar, ya. Ay, serio. Me gusta. ¡Hala, bebé! No, pues, Cárdenas, vení. Vení, vení, te vas a explicar, ya ven. No te malíes, mira, pues. Te vas a explicar. Te, finalmente, no dejas a hablar. todo esto fue una broma ¿sabes lo que es tu broma? mira fue una broma yo estaba pensado hacer una broma es una broma es una broma vos Carla para que sintieras que se siente que se siente te das cuenta que se siente va que se siente Carla se siente esto no es broma esto es verdad que lo está haciendo le está diciendo que es broma no en serio Carla es una broma es más le voy a llamar a la chava le voy a llamar a la chava yo aquel momento le mandé mensaje a la chava que me hiciera el paro si con la mensaje pues ella me lo mandó más caso yo te he hecho alguna vez broma pero durante todo el tiempo no te he hecho broma yo le dije a la muchacha que me hiciera el favor yo mandarle mensaje así ella también va y ella me dijo que está bien para ver qué reacción va a hacer Carla hoy si se maldó pero le voy a llamar y le va a escuchar a su propia voz llamarla desgraciada ahorita vamos a hablar cuentas pendientes pero ya te dijo ya que es una broma no es para que te mientas a enteres no es para que te mientas a enteres vamos a escuchar con su propia palabra hola ¿qué tal? mire aquí molestándome nuevamente si mire verdad que verdad que yo le pedí favor a usted de que me dijera esas palabras aquí está la muchacha y explíquenle para que escuche su propia voz suya que yo le pedí a usted que me hiciera el favor de esa broma no sea mentirosa porque usted tiene algo que ver con él no es una broma que ella yo le dije a ella yo le dije a ella que me hiciera el favor si es cierto yo le dije que quería que yo le ayudara con una broma entonces no tiene nada que ver con él ahí gracias gracias por ayudarme disculpa ahí por las palabras si las puso la muchacha gracias pues se cuida es una broma dice Carla déjalo déjalo ¿qué? ya ya entendí ya como si está jugando ahora está bueno pero ya te dijo pues si se siente uno bien gacho que van o no horrible gente bye una traición duera te parte el corazón un pedazo y uno te lo imaginó ¿será que te parte el corazón menos creo? si le tenías mucho así bueno en este caso yo lo quiero demasiado y solo para que llegue el romplón me diga así o que llegue el romplón y que te llame otra así como en este caso que se dice la broma y que sea realidad se siente bien feo uno si si ya ya Carla ya dale su regalo ya hombre ya 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 se fue si bien me pasó eso es sorpresa si no si estamos jugando ahora pa está bueno vamos a hacer nada más la broma a ver como iba a reaccionar ya si chaval ¿vos la viste ya? juega una broma nada más ya está mal yo pero viene a buscarla vos lo tiraste de allá en el que el entera ¿y qué quieren que haga yo? ay sí tengo socia le voy a decir no no ¿por qué? ¿puedo? nada más era para ver cómo ibas a reaccionar o algo y pichas un poquito ¿cómo se siente? ya cabrón el que se siente ¿qué se siente? se siente gacho al de ahí sentí un poquito teníamos un poquito de tu cucharada de tu propia medicina ajá ahí está pa y gracias por la razón que te hagas te la vas a sanar a la vez le está chupando duro ya ahí ya no tiene nada no tiene nada así se queja pero mamá no vas a hacerte agua todavía no vas a reaccionar en total fue una broma todo lo que todo lo que dijo igual que te mandó otra agua pura ya estaba planeado ya dice él ¿dónde dejaron el pobre el agua pura? ¿vos lo tiraste todo? ¿deja que tiró? sí nos tiraron desperdiciando el agua pero si te pasaste si no pasaste ajá ¿quién empujó? tan grande le dio una rastada duele pues sí te sentiste bien diferente ¿verdad Carla? yo creo que así así como se sentió él cuando yo cuando iba a escuchar tu palabra tu palabra yo te lo expliqué mil veces yo también ahorita acabo de escuchar los mismos ah pero el de usted si era verdad no el mío no era verdad es una broma entre broma broma la verdad es broma pero tú dices no me hacía broma ¿está haciendo? broma broma ¿está haciendo? ¿está haciendo? ¿está haciendo? ¿está haciendo eso? ¿está haciendo eso? no va que no te zampó tu piedra sí no creí que le iba a cobrar el teléfono no el nombre de esa chica yo lo juro con el teléfono es que la gente ahorita ya planea el teléfono ¿ya lo hizo? lo hizo es cosa que no muy combina ok voy a hacer lo mismo yo si él hizo lo mismo yo van a hacer lo mismo como si fuera me estoy comparando igual sí es cierto pero si él lo hizo o sea que si se comparó con él no porque si lo hice yo nomás solo ok nomás es una broma nomás nomás por probándolo sí es cierto nomás comparándolo a nuestra vida imagínate que hubiera sido de verdad no te hubiera perdonado un buen cuentazo bueno ¿cuál es la carla? ¿cómo? el reempujó para que no había una piedra ahí porque si no la camisa me quedaba búscala búscala y no te huevaste cuando tiraste no te huevaste para nada para nada para nada lo hice ¿para qué lo hago? porque me voy a ir a echar para atrás sí es cierto tengo que enfrentarme las cosas sí es cierto no vale entonces no te lo metes no te lo metes es un огромón mucho kon no me lo metes no me lo metes yo le сх no me lo metes claro que me lo metes yo yo como